Bueno, eso es un autogol. Más bien el centro, la pelota que queda ahí en el aire, todavía, 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 el remate. Y un autogol muy, muy extraño, ese se da en el fútbol japonés. ¿Qué es esto? Le pega prácticamente en el rostro, si no me equivoco, la pelota. Y termina ingresando a la portería. Vamos a ver la repetición en un momento más. De este, pues, autogol muy extraño, nada más brinca, le pasa por en medio de las piernas. ¿Entre cuantos? No, man. ¿Le rebotó, no? Sí, sí, sí. Vete, nada más. Oye, la siguiente imagen también. Oye, no, 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 no. Esto es el, esto es el Salomão del Sporting de Lisboa. Vean nada más. Ah, derechazo al suelo. Y se arma, oye, qué derechazo le dio a mi compadre, no. Oye, sí le dieron con todo, ve nada más. Oye, entre, y sale corriendo el otro, mira. Y allá va, allá va, allá va, y se perdió, eh. Ah, qué bárbaro. Se pierde la grabación. Se pierde la grabación. ¡Gracias!